16. La novena. Una de las tradiciones que hace parte de la época decembrina y ha acompañado a las familias colombianas a lo largo de su historia es la novena de Aguinaldos. La novena es tiempo de oración, reflexión, pero sobre todo tiempo de acercarnos a Dios y al milagro de la vida. Acción del día. Hoy saco un espacio para orar y conectarme con la divinidad, dándome así la oportunidad de agradecer por el maravilloso milagro de la vida.